del evento y bueno pasamos a un evento completamente mixto virtual y presencial quiero pues agradecer a todos los speakers que nos acompañan hoy por la anuencia de estar acá pues con nosotros y primero que todo presentar a nuestra keynote speaker guadalupe guadalupe gonzález es la actual directora de energía en la secretaría nacional de energía guadalupe es egresada de la universidad tecnológica de panamá donde obtuvo el título de licenciatura en ingeniería electromecánica y tiene un doctorado en ingeniería eléctrica de la universidad de texas desde el 2019 la doctora guadalupe es la directora de electricidad de la secretaría de energía y desde el 2016 se desempeña como asistente de investigación en la universidad tecnológica de panamá y desde el 2011 es profesora asistente del departamento de ingeniería electrónica de la universidad tecnológica de panamá donde también es directora del programa de investigación smart y bienvenida guadalupe gracias irene cómo están muy buenas tardes comenzamos inmediatamente si adelante no bueno muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos como mencionó irene pues lamentablemente estamos en un momento que no ocurre seguido en panamá pero lastimosamente pues nos ha coincidido con esta actividad el secretario hubiese querido estar en la tarde de hoy también con nosotros pero por este motivo pues manda sus excusas y tengo en él en su representación bueno brevemente esto la verdad creo que todos los países de centroamérica y de la región incluyendo a panamá hemos estado haciendo múltiples esfuerzos relacionados a la transición energética y estamos dando pasos algunos mucho más avanzados que otros pero en general creo que estamos dando pasos estos sólidos hacia ese hacia ese camino en nuestra región tiene la fortuna de ser una región que es altamente renovable o que sus matrices eléctricas son altamente limpias y creo que eso es un punto a favor para nosotros y más cuando hablamos del punto de vista de transporte porque como ahora nos estamos moviendo hacia el transporte eléctrico obviamente el contar con unas matrices limpias nos nos favorece por ejemplo panamá realmente cuando analizamos nuestra matriz energética todavía juntamos con un 75 por ciento de estos usos de derivados combustibles fósiles y mayormente en el sector transporte pero cuando analizamos nuestra matriz eléctrica pues vemos un cambio completamente 180 grados tenemos una matriz que es altamente renovable con en la mayoría del tiempo 70 por ciento hídrica y de ahí 10 por ciento solar y eólica entonces tenemos una matriz que prácticamente es 80 por ciento renovable nuestra matriz eléctrica y el resto está siendo reemplazado por gas natural entonces nosotros si estamos muy conscientes de que por nuestra longitud geográfica por nuestra matriz eléctrica y por una serie de beneficios ir hacia la movilidad eléctrica hace sentido también esto contamos con un metro que a nosotros realmente nos orgullece esto es porque también lo incluimos dentro dentro de nuestra movilidad esto sostenible que prácticamente con dos líneas está esto llevando 400 mil personas está movilizándolas y eso también es un punto importante de mencionar el transporte masivo de igual forma se están haciendo esto los avances en nuestra movilidad eléctrica para buses para flotas y para vehículos esto privados que también hemos ido viendo avances ya contamos con una ley que fomenta la movilidad eléctrica se dan incentivos hacia la movilidad eléctrica particularmente hacia la importación de vehículos eléctricos y esto ya contamos con regulación en la misma tenemos estaciones de carga a lo largo del país o sea que todas estas son políticas que van ayudando a que el inversionista privado quiera venir a invertir en panamá no solamente estamos desde el punto de vista eléctrico también se está trabajando en biocombustibles y tenemos una planificación también en hidrógeno verde para vehículos de carga pesada que esperamos también a medida de que se vaya desarrollando la tecnología y se vaya haciendo mucho más madura pues también eso sea un complemento al trabajo que estamos haciendo en movilidad eléctrica así que de la misma forma pues sabemos que el resto de los países de la región también están moviéndose hacia tener un transporte que también es lo que nosotros estamos buscando y bueno en la tarde de hoy esperamos justamente escuchar lo que están avanzando al respecto no así que con eso irene creo que puedo aportar al respecto muchas gracias doctora guadalupe este realmente es impresionante los avances que está teniendo panamá en materia de movilidad sostenible muchas gracias por por el aporte vamos a continuar de acuerdo a lo programado voy a presentarles a ustedes lo que ha venido trabajando el consejo de ingenieros para la transición energética gash can you put on the screen the presentation number one mientras que gash proyecta la presentación contarles un poco quién soy yo soy de costa rica soy ingeniera civil y fui viceministra de energía y gestión ambiental de costa rica en el 2014-2018 fui también presidenta ejecutiva del grupo ice que es la institución en costa rica encargada de las telecomunicaciones y de la electricidad y antes de eso trabajé para la cooperación alemana en un proyecto de energía renovable y eficiencia energética para la región centroamericana y fui parte también de la comisión que presentó los instrumentos ambientales y de energía en el proceso de ingreso de costa rica a la ocde este así que tengo ya pues casi 30 años de estar en el sector energía y recientemente me uní al consejo de ingenieros para la transición energética que les voy a explicar un poco quiénes somos y qué estamos haciendo gash can you put it in presentation mode yes yes is it better okay it's 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 not yet in presentation mode i think lo demás lo ven en modo presentación verdad que no 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 y se ve chiquitito it looks very small bueno bueno click the enable editing bottom first on the top and then putting presentation mode i did that uh still it's not showing let me unhappyρώ l Mientras tanto, les cuento, por solicitud del Secretario General de Naciones Unidas, se conformó el Consejo de Ingenieros para la Transición Energética. Somos ingenieros de todas partes del mundo. Now we have it. Thank you very much, Judge. Somos ingenieros de todas partes del mundo que estamos apoyando de manera técnica la transición energética. Bueno. Next. Acá, pues, lo que les comentaba, o sea, a pedido del Secretario General, pues, nos hemos unido. Estos ingenieros somos alrededor de 50 y, pues, estamos trabajando en una agenda variada que les voy a mostrar. Next. Tenemos varias acciones que estamos trabajando y es en ver cómo resolvemos temas técnicos, cómo generamos recomendaciones tanto a los gobiernos como a las regiones de manera que se pueda contribuir con las contribuciones determinadas de los países, apoyar la agenda de cero neto a nivel tanto local como regional y global. Y estamos, pues, analizando de manera sectorial diferentes hojas de ruta para poder lograr esta, pues, carbono, el carbono cero y darle guía a las regiones en esta tarea. Es una tarea muy técnica, sin embargo, tratamos de hacerlo lo más accesible posible para los tomadores de decisión. Next. Tenemos en este momento cuatro equipos de trabajo dentro del Consejo de Ingenieros. Uno tiene que ver con el acceso a la energía y ahí, pues, estamos cumpliendo con una transición justa y ver cómo contribuimos a esa transición justa. Luego, el siguiente grupo de trabajo está relacionado con las renovables y la digitalización. El tercer grupo de trabajo con lo que es la descarbonización de las industrias intensivas en energía. Y el cuarto grupo, que es el que hoy estamos hoy acá trabajando con ustedes, es el del transporte, la energía y el transporte. Y el último equipo de trabajo está en eficiencia energética. Entonces, Next. En el caso del grupo cuatro, nuestro trabajo se ha centralizado en trabajar en un catálogo que va a orientar en la descarbonización de todo el sector transporte. Tanto en la aviación como lo que es en carretera, el tren y también lo que tiene que ver con shipping, con marítimo. Entonces, sí, es un catálogo bien completo que está abarcando todos los sectores. Lo que les voy a presentar yo hoy es un muy breve resumen y esperamos que ya para la COP estemos lanzando el catálogo completo. Next. Aquí podemos ver cómo estamos en emisiones y cómo es la proyección y todos los que estamos acá sabemos que el gran reto lo tenemos en carretera. La mayoría de las emisiones están en los vehículos, en los vehículos personales, en los pesados y también en el sector transporte público, principalmente de buses. Entonces, ¿y en dónde tenemos que enfocar los esfuerzos? Next. Para nosotros es clave dentro del Consejo de Ingenieros ser claros de que el reto en los cuatro diferentes transportes es muy similar. O sea, tenemos un tema de cuáles son los recursos que tenemos disponibles y que en algún momento pues vamos a estar compitiendo por ellos. O sea, se apunta mucho a la electrificación del sector transporte, pero sabemos que esa electrificación tiene que ser renovable y entonces eso nos genera un gran estrés sobre los recursos renovables. También apuntamos en todos los sectores de transporte a lo que es los biocombustibles también y ahí vamos a estar también compitiendo en cómo logramos generar esos biocombustibles para todas las necesidades que tenemos en el sector transporte. Cómo hacemos esta producción de biocombustibles que sea sostenible, cómo logramos también el financiamiento para esta transición en los diferentes modos de transporte y lo que les decía hace un momento, cómo logramos que todo eso que pensamos electrificar sea con energía renovable. Cómo logramos que todo lo que podía pasar, pasó. Cómo logramos que todo eso, no. Bueno, la siguiente diapositiva iba relacionada a... ¿Está diciendo no? No. No. Pero voy a continuar hablando. Creo que fue solo un slide más. No te preocupes. La siguiente diapositiva... Bueno, ahí está. Ahí está. Es un poco cómo es que está estructurado el catálogo. Y el catálogo plantea cuáles son las necesidades en cada sector a nivel global y a nivel regional. O sea, cuáles son las necesidades que se tienen de energía para que logremos tener un sector transporte neto cero en el 2050. El catálogo entonces luego va a cuáles son las opciones que tenemos tecnológicas en cada uno de los sectores. Y una de las secciones que para mí es muy importante es que para cada tecnología se está puntualizando en el catálogo qué se necesita para tener éxito. Cuáles son los temas tanto técnicos como incluso de políticas para que podamos avanzar en cada una de las tecnologías necesarias para lograr esa, pues, carbononeutralidad. Y tenemos una sección de recomendaciones a nivel de políticas y de incentivos para cada uno de los sectores de transporte. Next. Bueno, para finalizar, hacia dónde vamos, verá, vamos a continuar, desde el equipo de trabajo del sector transporte, apoyando las iniciativas y siendo una especie de aglutinador de las diferentes iniciativas con diferentes organismos. O sea, lo que buscamos es esa coordinación de ver cómo regionalmente podemos potencializar esa transición energética en el sector transporte, cómo logramos coordinarnos mejor para ser más eficientes con los recursos que tenemos. ¿Cuáles han sido esas lecciones aprendidas que nos han dejado ya las tecnologías que han ido más adelante en esta transformación hacia transportes mucho más sostenibles? Entonces, para mí pues era importante poder hacerles esta introducción, que conozcan un poco quiénes somos, qué estamos haciendo y también ponernos al servicio y ver pues de verdad de qué manera somos más eficientes y podemos avanzar más rápido en esta urgencia que tenemos de lograr esta lucha contra el cambio climático. Eso sería por parte de la presentación de CIT y ahora pues quiero pasar al panel y tenía planificado un orden de expositores, sin embargo sabiendo que tenemos a César en carretera, casi que pues me gustaría empezar con César, mientras que todavía lo tengamos en línea. César, ¿estás todavía conectado? Sí, así es. Buenas tardes. Ok, perfecto. Entonces, rápidamente voy a presentar a César. César es Ejecutivo Senior de Finanzas Estructuradas de Infraestructura del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CAF. Es profesional, experimentado en inversión en infraestructura, con más de 15 años de experiencia en la creación, estructuración y su permisión de inversiones en los sectores de energía, transporte, medio ambiente y subsectores de infraestructura social. Es un líder de equipos multidisciplinarios y multiculturales que trabajan en mercados emergentes y desarrollados. Te pasaría la palabra, César, para que puedas compartir cuáles son las iniciativas y los esfuerzos que desde CAF se han venido haciendo en el sector transporte. Adelante, César, y muchas gracias. Sí, no, muchas gracias. Sí, gracias por la invitación a participar en la discusión tan interesante. Y bueno, pues platicarles un poco nosotros cómo hemos perfilado un programa programático, digamos, al sector y al transitar hacia una movilidad más sustentable, particularmente la eléctrica. Nos vamos unos varios años atrás, en el 2018, conformamos un equipo con la Agencia Francesa de Desarrollo, donde ideamos un programa para cubrir y fomentar la introducción en masa de transporte de transporte de movilidad en general, esos diferentes componentes. Y bueno, buscábamos ir desde Tijuana hasta la Patagonia, ¿no? Cubrir todos los países de la zona. Y bueno, y atacábamos dos, la lógica era tratar de atacar, pues dos de las barreras más importantes que existen en la introducción masiva de esta solución, ¿no? Uno es el alto costo inicial que tiene en poder implementar soluciones de movilidad eléctrica. Y el otro es, de cierta forma, crear ese ecosistema, ¿no? Y esos elementos habilitantes que permitan la adopción de estas, bueno, de estas iniciativas, ¿no? Entonces, pues como condición, si de cuanón para el éxito de esta iniciativa era tratar de hacernos de fondos concesionales, ¿no? Como ese elemento fundamental necesario para bajar los costos iniciales o los costos de financiamiento en el tiempo y sin poder hacer más comparable en el costo total de uso de los vehículos en el tiempo con las alternativas actuales, ¿no? Con la movilidad convencional. Entonces, ese fue como nuestro punto de partida. En 2019 nos acercamos al Green Climate Fund, la Agencia para el Desarrollo y nosotros hicimos una propuesta de plan en el cual, bueno, después de varias iteraciones y discusiones, realmente se aprobó, por lo menos se aprobó la parte correspondiente que lidera acá por estas fechas hace un año. Logramos hacernos de algo así como 90 millones de dólares de fondeo concesional por GCF. Y, bueno, y logramos ya la aprobación de nuestro programa o del programa de cara a nuestro directorio en marzo de este año. En este momento tenemos un programa operacional cubre tres países, Panamá, Paraguay, Uruguay, en el que tenemos un componente de asistencia técnica y tres componentes de inversión. El componente de asistencia técnica busca justamente reconocer esas áreas de oportunidad donde se tienen que desarrollar ciertas capacidades, tanto a nivel público como privado, entender los barcos regulatorios y hacer, bueno, ese gap análisis, ¿no? De qué se tiene que dar para poder crear las condiciones necesarias y atractivas para que pueda atraer inversión el sector, ¿no? Tanto pública como privada, aunque pues sí tenemos de cierta fórmula una tendencia a favorecer por lo mismo de la utilidad, ¿no? Que es tener fondos concesionales, pues sí buscamos favorecer soluciones de mercado cuando se puedan. Ahora, en los elementos de inversión tenemos tres elementos principales. El más grande, digamos, en cuanto a volumen de inversión es la adquisición y o sustitución de flota para el transporte público masivo. Ese es atender a los sistemas organizados de transporte que ya están operando y que están buscando sustituir flota o incrementar flota eléctrica, ¿no? Otro componente es el de flotillas para uso de gobierno o institucionales o también para flotillas para que sirvan a empresas privadas como vehículos de carga ligeros. Y el último componente de inversión que tenemos es el desarrollo de la red de recarga. Sería, vamos, también fundamental para crear los incentivos suficientes para que la gente cambie hacia este nuevo modo de transporte. Como les comentaba, el programa ya es operativo, ya estamos incluso en conversaciones bastante avanzadas en Uruguay para hacer el primer desembolso a uno de los operadores existentes del servicio de transporte público en Montevideo. Pero tenemos este plan de implementación que también, como bien dije, para más parte de este programa, vamos a tener unos talleres de discusión el 7, creo, no, el 17 de marzo de este año, donde vamos a justamente repasar ese primer componente que ideamos hace años para establecer cuáles eran las áreas de acción, de regulación, de análisis tarifario, técnico, o esa asistencia técnica puntual o de capacitación que creara o que apoyara al gobierno panameño a poder implementar de forma exitosa el resto de los componentes de inversión del programa. Pero si quieren paro aquí para reparar y ver si tenemos alguna pregunta, comentario o duda. Perfecto. Muchas gracias, César. De verdad que muy interesante y muy alentador saber esos programas que vienen ya en camino y que definitivamente van a potencializar esta transformación. Voy a continuar con Agustina. Agustina es líder de la cartera de transporte del BID en Colombia. Su trabajo se centra en realizar investigaciones aplicadas, estructurar proyectos y proporcionar supervisión técnica para mejorar los sistemas de transporte en América Latina y el Caribe. Antes de ingresar al BID en el 2010, trabajó en el sector privado en planificación y desarrollo del sector transporte con varias empresas internacionales, organizaciones y tanto en el sector público como en el privado. Posee un doctorado en ingeniería mecánica y de sistemas de la Universidad Newcastle del Reino Unido y maestría en la Universidad de Berkeley, California y en la Universidad de Padua en Italia. Ha tenido investigaciones importantes en el sector transporte marítimo, las cuales han tenido varios reconocimientos a nivel internacional y publicaciones científicas en revistas y por parte de organizaciones internacionales y la academia. Para mí es un placer que estés con nosotros, Agustina, y que nos puedas compartir un poco el resultado del estudio recién publicado por parte del BID en el sector transporte para la región Latinoamérica y el Caribe. Así que, adelante y bienvenida. Muchas gracias, Irene. También a nuestro colega Juan Paredes, que es miembro de este grupo y que no podía participar y nos brindó la oportunidad a nosotros participar. Nosotros trabajamos mucho, tanto desde el punto de vista de energía como de transporte en... Perdón, creo que hay que poner en mute la sala. Creo que la sala es en donde se está escuchando... Perdón, Agustina, pero es que está entrando un ruido. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, claro. Gracias. Adelante. Excelente. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Tenemos la oportunidad hoy aquí de hablar sobre el Flagship Report, que lo lanzamos justamente la semana pasada. Nosotros todos los años hacemos una publicación emblemática sobre el sector transporte. Este año es justamente sobre transporte y cambio climático. Entonces, ¿cuáles son los resultados de este estudio que pueden ayudar también aquí como a ilustrar lo que va a ser el resto de la conversación? Es que el sector transporte tiene que ser parte de la solución del cambio climático. En América Latina son el 40% de las emisiones de CO2 y las emisiones han venido creciendo, se han duplicado desde 1990, es decir, en los últimos 30 años. ¿Cuáles son? ¿De dónde viene esa gran cantidad de emisiones? Por el momento es el transporte terrestre de pasajeros, tanto a nivel urbano como a nivel interurbano, pero las grandes manchas de emisiones de gases de efecto invernadero, si uno lo vería geográficamente, están a nivel de las ciudades. Y por eso una de las soluciones justamente es el recambio de flota, ¿no? Como una de las soluciones más efectivas para reducir las emisiones del sector. Nosotros hicimos algunas estimaciones, trabajamos con la OSD, dentro de la OSD con el International Transport Forum, de decir, bueno, ¿qué pasa si implementamos, seguimos como estamos ahora, el business as usual, que no significa no implementar ninguna medida, sino implementar esta medida de renovación de flota a este ritmo? Y algunas otras para promover la electromovilidad, sobre todo, la descarbonización del sector. Y vimos que a 2050 las emisiones iban a incrementar casi en un 50%, mientras que para estar en cumplimiento con los objetivos del Acuerdo de París, las emisiones tienen que dejar de, realmente, no tienen que incrementar, sino que tienen que disminuir inclusive en un 17%. Entonces, estamos como aportas de una revolución tecnológica gigante que tiene que enfrentar el sector transporte, que no es solo la parte de movilidad urbana, que por supuesto es donde ahora está la tecnología más lista, y sobre todo en la parte de vehículos y también de autobuses, pero también en los otros sectores de transporte, porque nuestras movilizaciones también vimos qué pasa si nosotros le apostamos mucho a la descarbonización o a la electromovilidad, pero no descarbonizamos los otros sectores. Y a mí me gusta ahí, Irene, que mostrabas qué vamos a hacer con la aviación, qué vamos a hacer con el transporte marítimo, qué vamos a hacer con los ferrocarriles. Y entonces es ahí a donde también los países y el sector en general van a tener que enfocarse a futuro. Por supuesto que para eso se requiere una enorme colaboración entre los sectores público y privado. Muchos de los objetivos de esas transformaciones tienen que ver con Corporate Social Responsibility, y entonces hay que apalancar esos Corporate Social Responsibility Goals que tiene el sector privado a través de iniciativas del sector público para reducir emisiones. Pero nosotros lo que decimos es se necesita financiamiento, seguramente. No es suficiente. Nuestros cálculos, los montos disponibles de diferentes fondos climáticos para la región son apenas 500 millones de dólares. Eso es realmente una gota en un mar de necesidades que tiene el sector transporte para afrontar esos costos de la transición energética. Pero para eso también se necesita, inclusive para apalancar mayores recursos, se necesita un marco muy sólido de política pública. Y después podemos hablar a lo largo de la conversación de cuáles son las regulaciones que se necesitan, cuáles son los cambios en las compras públicas que se tienen que dar, en los instrumentos financieros y no financieros, en las inversiones propias del sector público. Pero, sobre todo, lo que nosotros hacemos como banco y todos los organismos multilaterales, lo contaba el colega de CAF, el Banco Mundial, lo que hacemos es trabajar en este doble objetivo. Por un lado, proveer financiamiento para quitar el upfront cost que tenemos en esa transición energética, especialmente hoy en día en lo que es la movilidad urbana, porque es donde más ready está la tecnología, más lista. Pero también en generar todo ese grupo de políticas públicas, ese marco de normativo que son políticas, pero también tener listas a las instituciones para generar ese cambio. Entonces, trabajamos a todos estos niveles y, bueno, tenemos experiencias en prácticamente todos los países de la región. También estamos trabajando mucho, no solo en la parte de movilidad eléctrica, sino también ya en otros sectores, en aviación, en transporte marítimo y también en férreo. Con mucho gusto le podemos dar los ejemplos a lo largo de la conversación. Muchas gracias. Gracias, Agustina. De verdad que muy interesante el trabajo que ha venido haciendo el BID para monitorear todo lo que sucede en el sector transporte en la región y cómo podemos aportar con todo el tema de cambio climático. Voy a darle la palabra ahora a Fernando Anaya. Fernando es consultor senior del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Cuenta con más de 15 años de dedicación en el ámbito de la energía y el cambio climático. Ha estado constantemente involucrado en iniciativas concentrándose en la infraestructura baja en carbono y sus implicaciones sociales. En PENUMA, Fernando desempeña un papel colaborativo en el fondo, con el fondo verde del, para el clima, con el proyecto Readiness, alineado con metodologías financieras y ambientales, así como para acelerar la descarbonización del sector transporte. Adelante, Fernando. Sí. Muchas gracias, Irene. Bueno, yo tengo una presentación, no sé si la pueden proyectar o la proyecto yo. Voy a preguntarle. Gash, ¿puedes poner en la pantalla la presentación número 2? Muchas gracias. Bueno, voy usando la presentación hasta que me acompañe y ya después sigo simplemente. Bueno, nuevamente agradecido por la invitación. Bueno, yo en esta oportunidad estaría, estoy representando a la iniciativa MOVE, que es parte de los esfuerzos que está haciendo UNEP en transporte de transporte sostenible. Next slide, please. Bueno, hasta ahí llegó la presentación. Bueno, rápidamente. Bueno, rápidamente. Bueno, rápidamente. Bueno, rápidamente. Bueno, rápidamente. Bueno, rápidamente. My colleague. Ok. Can Jiro will share the screen. Can you, can Jiro? Make it full screen? Yeah. Ok. Bueno, voy contando en la siguiente slide. Básicamente el área de trabajo de UNEP en transporte sostenible, pues, incluyen la promoción de combustibles y vehículos limpios y seguros. Por otra parte, también el trabajo sobre la adopción de vehículos más eficientes, en el que se apoya a los países en promover o adoptar nuevas políticas y estándares en eficiencia energética, con el objetivo final, pues, de reducir esa intensidad de carbono por kilómetro recorrido. En un tercer grupo de trabajo o área de trabajo, Next Slide, please, se encuentra lo que es la movilidad eléctrica. Y ahí es donde encaja la iniciativa MOVE, de donde estoy siendo parte en asesorar en la parte regional y cómo integrar nuevas acciones para apoyar a los países en su nivel de preparación para acelerar la transición tecnológica. Y aquí, pues, estuvimos haciendo, estamos haciendo un trabajo de levantamiento de información de líneas bases y también, pues, asesorar en la preparación de estrategias nacionales de las que les voy a hablar un poco más adelante. Y, como último tema, como paraguas de UNEP, entra la parte de digitalización del sector transporte, donde se ponen a disposición herramientas de evaluación rápida que buscan también ordenar y, bueno, acompañar la toma de decisión en base a datos de operación del sector. Next Slide, please. Y, bueno, ya entrando en lo que es MOVE, que viene a ser parte de ese tercer bloque de trabajo de UNEP, pues, MOVE es una plataforma creada en el año 2016 que busca apoyar la transición eléctrica y acelerar la movilidad eléctrica en la región, ¿no? Y, como comentaba, pues, apoyamos a los países en la evaluación de las líneas de base, identificación de barreras, preparación o actualización de políticas y regulaciones y desarrollo de modelos de negocios que surmen, al final, los pilares de trabajo que van a formar las estrategias nacionales de movilidad eléctrica. Next Slide, please. En este sentido, pues, parte de lo que hemos estado haciendo y registrando en la región es cómo va avanzando la movilidad eléctrica. Entonces, bueno, pues, entre ellos, pues, vemos que los mercados o los países están aumentando de manera muy relevante la comercialización de sus vehículos con tasas de crecimiento, que, bueno, ya les voy a ir comentando, pues, van desde un 30% de los primeros años de mercado, partiendo desde el 2016, hasta pasar a un 300% en algunos países. Next Slide, please. Ahora bien, ¿quién está liderando esta composición tecnológica para, por lo menos en lo que es el caso de vehículos individuales? Pues, pues, son los vehículos híbridos, que básicamente tienen un doble, utilizan el doble motor, ¿no?, que no necesariamente son enchufables. Entonces, bueno, parte de estos análisis, pues, es lo que hemos estado, sobre lo que hemos estado reflexionando, sobre el tema de hasta dónde está llevando el mercado ciertos cambios en la región. Next Slide, please. Entonces, como les comentaba, pues, las tasas de crecimiento de esta adopción tecnológica por año, pues, es impresionante para algunos países. Y, bueno, en general, pues, ha crecido el interés y, sin duda, en el discurso o nivel de relevancia en las NDC, ha crecido la importancia de siempre tener en consideración la movilidad eléctrica. Ahora bien, nosotros, a nivel de impacto y un poco también para ponerle números en esa bota de mar de necesidades que comentaba Agustina, también nos preguntábamos, bueno, qué tanto hemos avanzado y qué tanto estamos dejando por fuera otras iniciativas que deben ser complementarias o que ya se están haciendo en la región, pero que, de cierta forma, están operando en la oscuridad, digamos. Next Slide, please. Y ahí nos llevamos a preguntar qué porcentaje del problema no está siendo atendido. Entonces, de toda la venta de vehículos individuales respecto al parque de toda la región de ese tipo de vehículos, pues, no estamos atendiendo el 98% del problema. Eso es lo que nos hemos dado cuenta. Entonces, queda que por ahora, pues, estamos teniendo un impacto muy minúsculo en la venta de vehículos nuevos. Hay que tener en consideración que, primero, la flota vehicular en la región no es estática. Es una región que, pues, tiene índices de desigualdad importantes. Es una clase media que va teniendo mayor acceso a productos y servicios que van haciendo que también crezca el parque vehicular. Y sobre el que, pues, esta movilidad eléctrica, de quienes se pueden permitir comprar un vehículo que hoy puede estar con un gap de 200 o 300% del valor de un vehículo tradicional, pues, termina haciendo que ese impacto sea muy minúsculo. Entonces, pues, ahí la parte de dimensionar el problema de lo que queda por hacer es clave respecto a la narrativa que es importante, que hay que aumentarla y mantenerla, sin duda. Pero hay que realmente ver hasta qué es lo que hemos avanzado y que todo lo que nos está faltando por avanzar. Y de eso, pues, un poco para llevar a la reflexión también de que hay muchos análisis de los que yo mismo he participado, que efectivamente el costo de vida de vehículos eléctricos, pues, se paga en el tiempo y da la impresión de que el mercado se va a hacer cargo de ello. Y realmente hay mucho que hacer porque el mercado no se va a hacer cargo a cubrir una brecha de inversión muy grande y que, bueno, que al final hay que actuar en ello. Y para eso también hemos estado trabajando en las distintas áreas de fortalecimiento en políticas y regulaciones. Entonces, bueno, para vehículos de, otros tipos de vehículos, pues, también estuvimos dimensionando que el problema sigue estando entre un 99 y 98 por ciento sin resolver, ¿no?, sin atender. Next slide, please. Entonces, los caminos, o sea, seguir, o los puntos donde vemos que se tiene que fortalecer el esfuerzo, es, por una parte, lo veríamos en cuatro grandes grupos, el acceso a información y registro, nos parece clave y sobre todo en aquello de lo que vendría a ser una visión más ampliada del sector transporte, del transporte solamente terrestre, ¿no? Un poco lo que comentabas tú allí, Irene, en el entender las motivaciones, o sea, y no solamente las motivaciones, sino los distintos métodos o modos de transporte que operan detrás de tanto las personas como los negocios que están movilizando todo el sector. Entonces, entender esto, pues, hace, es muy necesario de manera que se puedan tomar decisiones de cómo puedes influir en lo que es el cambio de modos de transporte, hacer que la gente baje de su vehículo individual y se suba a un transporte público, o que esa persona, pues, diga, pues, voy a caminarme de cinco o ocho cuadras hasta esta estación de transporte público en la que, pues, voy a ir a tomarlo porque es un agrado hacerlo y porque mis amigos también lo hacen y, pues, está muy bien hacerlo porque me siento bien con ello. Entonces, entender toda esa parte de cómo influir en esas tomas de decisiones clave y por ahí, pues, vemos que hay deficiencias en la información, ¿no? Y tener ese acceso a información y, por supuesto, a partir de allí construir, pues, bases de datos o históricas donde se pueda asistir a la toma de decisión. Porque si bien nosotros, como iniciativa, apoyamos la transición hacia una tecnología específica, pues, también entendemos que se pierden a veces oportunidades de acciones complementarias en el que puedes influir en ese vehículo que el mejor viaje que se hace es el que no se hizo, ¿no? Así que la persona puede influir en que puede ir a caminar o ir caminando o ir en bicicleta o simplemente no ir, no salir de su casa porque no lo necesita realmente. Entonces, pues, parte de las oportunidades que a veces se pierden en el camino por falta de información en muchas ocasiones, porque, bueno, también es costoso levantar estos datos y a veces las prioridades son otras. A nivel de infraestructura, pues, vemos relevante acelerar la transformación sin duda y despliegue de la infraestructura de carga en toda la región. Esto, pues, parte de lo que muchos países también han ya priorizado en sus estrategias de desarrollo y utilizar, pues, tecnologías inteligentes como para optimizar la capacidad instalada del sector eléctrico. Por ahí, pues, se hacen a veces proyecciones de que, bueno, un kilowatt hora demandado, pues, un kilowatt hora de capacidad instalada y no necesariamente es así. Si podemos ser capaces de recargar nuestros teléfonos celulares sabiendo que lo vamos a hacer en la noche cuando llegamos a haberlo utilizado todo el día, pues, también lo podríamos hacer con nuestros vehículos y en muchas ocasiones depende también del acceso que puedas tener a esos puntos de recarga. A donde sea que se esté moviendo ese vehículo, si tiene acceso a ese punto de carga, pues, puede ser gestionada su recarga de una manera en la que se pueda compatibilizar con la capacidad instalada disponible en el sector eléctrico y no necesariamente que por cada kilowatt hora demandado significa que vas a tener que instalar un kilowatt de potencia nueva en el sistema. Entonces, el optimizar esta capacidad que ya existe, pues, también te va a optimizar la necesidad de los recursos y planificación de esas inversiones. Por otra parte, las inversiones ya a nivel de modelos de negocio y lo que vendría a ser priorizar este portafolio de inversiones, pues, lo vemos como relevante y sin duda, pues, aportando y también aprovechando, como comentaba, las oportunidades de evitar también cambiar modos de transporte y mejorar lo que existe. No es una novedad decir que, pues, muchos de los servicios de transporte, ya saliendo de las ciudades de transporte público, pues, el servicio en muchas ocasiones tiene debilidades en la calidad, en la seguridad y confianza del servicio. Y, pues, cuando se hacen estas inversiones en infraestructura, pues, y transformación de tecnologías, pues, se pueden aprovechar este tipo de oportunidades y generar, pues, un impacto ampliado, ¿no? Por otra parte, el desarrollar modelos de negocio, pero siempre considerando las condiciones locales, pues, nos parece clave y que hemos visto en ocasiones que hay países que simplemente, bueno, no simplemente, pero que en ocasiones quieren replicar ciertas experiencias exitosas de otros países y por justa y buena razón, pero que todavía falta, nos parece, un análisis un poco más local y que también pueda socializarse este tipo de iniciativas con actores relevantes entre los que van a ser tanto beneficiarios como afectados y como desarrolladores de esta infraestructura. Por último, a nivel de canalizar recursos, y aquí, pues, el BID, pues, entiendo, ha hecho mucho trabajo, pues, vemos que los países en algunas ocasiones, pues, tienen, bueno, una mayoría de ocasiones, pues, no tienen la capacidad o no tienen la claridad todavía de cómo van a poder llegar a tener acceso a fondos de clima. Entonces, también en la preparación de estos proyectos, pues, lleva un tiempo importante primero identificar los proyectos y luego, pues, hacer su análisis de factibilidad y luego presentarlos en notas de concepto que pudieran acceder a estos fondos del clima. Nosotros hemos apoyado a los países en esta transición y hemos, bueno, en este proceso más que nada, y hemos llegado hasta el punto de dejar puestos en cada uno de estos países, pues, notas de conceptos que siguen los lineamientos del GCF para tener acceso a estos recursos, pero que todavía falta mucho trabajo que hacer en agilizar este proceso, o sea, por entender cómo estos fondos se alinean con el trabajo, se coordinan con el trabajo de las entidades que están las agencias autorizadas para poder hacer su implementación y cómo los países se conectan con estas agencias y que puedan, de manera conjunta, pues, hacer que se pueda tener un financiamiento, pues, expedito de estas iniciativas. Next slide, please. Bueno, hasta aquí lo dejo y paro y, bueno, quedo a disposición para cualquier consulta. Muchas gracias, Fernando. En realidad me llamó muchísimo la atención el slide donde pusiste cuánto nos hace falta de abarcar, ¿verdad? Y creo que psicológicamente es mejor ponerlo así porque nos reta más a poner los números al revés de cuánto llevamos ya de avanzado en números pequeños. Así que, de verdad que me llamó poderosamente la atención esa información y creo que de verdad nos impulsa a trabajar mucho más duro. Voy a continuar ahora dándole la palabra a Eduardo López de Vitoria, que lo tenemos en el salón. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Eduardo tiene una amplia experiencia en movilidad eléctrica, en transporte, en energía solar, en energía de almacenamiento y tránsito ferroviario, más de 20 años de experiencia en ventas y en gestión y en liderazgo. Es actualmente el presidente de la Cámara de Movilidad Eléctrica en Panamá, cofundador de UAV Panamá y Latinoamérica y forma parte de Álamos, que es la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible. Y me parece muy importante contar con Eduardo y que nos pueda mostrar qué están haciendo a nivel latinoamericano y también en Panamá en materia de movilidad sostenible, porque me parece que esta transformación la tenemos que hacer en conjunto, sector público, sector privado, agencias multilaterales, cooperación, etcétera. Entonces, definitivamente que el papel de ustedes es importante. Así que adelante, Eduardo. Y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. A todos, pues, un gusto compartir con ustedes. Como bien mencionaste, pues, vengo en representación de Álamos, que es la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible, la cual es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo es impulsar y promover la movilidad sostenible en toda América Latina y el Caribe. Y en este caso, pues, vengo en representación de nuestra presidenta, Silvia Rojas, que es de Costa Rica. La presidencia la vamos pasando por países año tras año. Panamá se incorpora recientemente a Álamos, pero tenemos ya varios años trabajando desde la Cámara de Movilidad Eléctrica en este tipo de actividades. Y como mencionas, es un factor súper importante como sociedad civil involucrarnos en este tipo de proyectos. Y Álamos se basa en tres pilares principales, que los acaban de comentar todos los compañeros y los colegas. Es principalmente la parte de promover políticas públicas en estos países, de manera que podamos impulsar, crear políticas para que la movilidad eléctrica y la movilidad sostenible pueda llegar a todos los niveles y, sobre todo, optar por un vehículo eléctrico en todos los sectores, tanto privado como flotas, como lo que son equipo pesado, que como bien comentamos, pues, tiene un factor importante en lo que es materia de contaminación. El segundo pilar va enfocado en el desarrollo de infraestructuras de carga, impulsar infraestructuras de carga en toda la región, lo cual es un papel fundamental para que esto sea un éxito. Y el tercer pilar viene siendo lo que es impulsar a los fabricantes de autos a que traigan sus vehículos. Yo creo que lo que Fernando nos acaba de comentar y parte del proyecto que venimos trabajando en Álamos va muy alineado al programa de Move to Zero de ustedes es que lo que nos falta también para lograr estos objetivos es tener la disponibilidad de la oferta y por ahí, por el sector civil, estamos impulsando y apoyando a estas marcas a que traigan sus vehículos hacia América Latina, que es un mercado súper interesante, es un mercado grandísimo y ahora mismo lo que vemos es una oferta bastante limitada de vehículos eléctricos o de movilidad sostenible. Otro de los papeles importantes que mencioné como segundo pilar viene siendo el desarrollo de infraestructura eléctrica. Y aquí Álamos ha jugado un papel fundamental, Irene, donde hemos logrado crear rutas eléctricas en diferentes áreas y países y zonas. Hemos conectado desde hace dos años, empezó el proyecto con Asomove y conectamos desde Costa Rica a Panamá en una ruta eléctrica con cargadores en puntos muy estratégicos dentro de la vía interamericana. Posteriormente, el año siguiente, conectamos la ruta centroamericana, donde pasamos de Guatemala a conectar hasta Panamá y recibimos aquí a la delegación de vehículos eléctricos que llegaron aquí al Parlatino a presentar esta ruta eléctrica, lo cual pudimos demostrar que realmente es una realidad que puede circular en Centroamérica con un vehículo eléctrico. Posteriormente, se desarrolló la ruta andina y recientemente se inauguró la ruta norte, que viene siendo Guatemala-México, con el objetivo al final de conectar todo lo que es Centroamérica y Suramérica en una ruta de cargadores y una infraestructura de carga que permita a las personas poder circular y quitar estos hitos o estas preocupaciones, perdón, estos paradigmas de que la infraestructura de carga no existe o que no es posible circular de país en país en un vehículo eléctrico. Ya que esto quedó demostrado y eso es uno de los factores que Álamos impulsa en materia de infraestructura de carga. Y esto pues aliado obviamente a empresas del sector privado, bancos, empresas de energía, empresas de cargadores, que se integran en una comunidad donde todos impulsamos hacia el mismo objetivo. Otro de los factores pues importantes, como bien menciona Fernando en su presentación, es que estamos empezando. Nos toca, como dicen, me impactó mucho ver la tabla al revés, como dicen, y ver todo lo que nos hace falta y eso es una motivación. Pero yo creo que hemos dado un paso importante. Las cifras demuestran que los países en América Latina están empezando a crecer en movilidad eléctrica. La gente está empezando a ver esto ya como su siguiente opción de vehículo. Y lo más importante, lo vemos en Panamá y hablando específicamente del local, vemos las empresas que están dando un cambio y un giro importante en incluir camiones 100% eléctricos, flotas 100% eléctricas para lo que es última milla y penúltima milla. Y esto integrarlo inclusive con motos eléctricas para entrega, scooters, o sea, todo lo que tiene que ver con el ecosistema está integrado. Obviamente lo que la doctora Guadalupe presentó fue un logro el tener la ley de movilidad eléctrica que se trabajó junto con el programa MOVE y para esto nos ha permitido tener en Panamá un arancel, digamos, cero impuesto selectivo al consumo, impuesto de importación al vehículo. Y esto pues incentiva de manera inmediata a que las personas puedan optar por tener un vehículo eléctrico a un menor costo comparado con un vehículo de combustión. Entonces, dentro de lo que jalamos tenemos muchos planes de crecimiento y de avance. Son 14 países que están desde México hasta Argentina integrados, incluyendo el Caribe, y que juntos estamos trabajando en crear estas políticas públicas en los diferentes países. Compartimos mucha información, nos reunimos todos los meses para lograr impactar positivamente en cada uno de estos países y tomar ejemplos de las cosas que están pasando en estos países, en las leyes que se están aprobando y en las acciones y actividades que cada país está impulsando, las cuales pues de alguna manera nos ayudan a que los países también vean esto de manera, digamos, a nivel de gobierno, de que podamos avanzar en materia de movilidad eléctrica tanto a nivel público como a nivel privado. Muchas gracias, Eduardo. Y definitivamente este papel que están jugando ustedes en esta transición es sumamente importante y hemos visto la importancia que tiene la sociedad civil en el avance de los proyectos de ley para incentivar la movilidad eléctrica. Entonces, este trabajo que ustedes han hecho de armonizar o de ver cómo se homologan las leyes ha sido importantísimo y ha sido vital. Y sabemos que todavía faltan varios países en poder tener estas leyes que incentiven, pero sabemos el trabajo que ustedes están haciendo y de verdad que pues adelante porque contribuyen definitivamente en esta transición. Gracias. Gaj, ¿puedes ponerlo en la pantalla la tercera presentación? Es solo un slide. Ahora voy a proyectar las preguntas para el diálogo, donde aquí invito también a las personas que tenemos en línea porque la idea es que podamos interactuar tanto los expositores como las personas que tenemos en el público. La primera pregunta es, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas en la electrificación de la flotilla de transporte público en países de Latinoamérica y el Caribe? ¿Me pueden levantar la mano con la manita de la aplicación de Teams? No sé si alguno de los expositores quisiera contestar esta primera pregunta y adelante, Eduardo. Gracias. Bueno, con la experiencia que he tenido en los diferentes países donde hemos implementado flotas de transporte público, tengo que comentar el caso Costa Rica. Costa Rica implementó un proyecto piloto junto con el GIZ y el gobierno ELICE, un plan de poder llevar a diferentes operadores tres buses eléctricos. Con estos tres buses se ha podido lograr demostrar que los buses eléctricos son cinco veces más ahorrativos que el bus de combustión. Y esto es un primer paso para que empresas que ya lo están haciendo, están empezando a tomar decisiones de que su próxima flota de vehículos eléctricos o de buses sea eléctrica. Vamos a ver el caso de Colombia, donde ya existen aproximadamente más de 1.500 buses eléctricos circulando en la ciudad, específicamente en la ciudad de Bogotá. Y esto es un factor importante, donde el gobierno ya integra dentro de sus licitaciones los buses eléctricos como la alternativa que busca transicionar hacia una descarbonización. El caso de Chile, que fue quien dio el primer paso en América Latina, ya tiene hoy día más de casi 900 buses circulando eléctricos. Por ende, ya hace tres años venimos hablando del tema, no es un tema de hacer pilotos, no es un tema de empezar a probar a ver si funcionan, ya está aprobado. Lo que tenemos es que realmente accionar y los países tienen que atravesar las políticas y los gobiernos y los sistemas de transporte tienen que poner las políticas necesarias para permitir que esta transición se haga de la forma más rápida y eficiente. Y como dijeron los compañeros anteriormente, muchos de los países ya cuentan con energías renovables en su matriz energética, ya cuentan con una matriz bien diversificada, eliminando muchos de los factores de contaminación y eso aporta aún más a que la ecuación haga sentido. Entonces, eso por la parte pública. Por la parte privada, te voy a comentar, hay empresas aquí en Panamá y otras que hemos visto en la región, donde tenemos flotas de transporte que están siendo alimentadas de energía solar y utilizan esto en camiones y en vehículos de transporte para entrega de mercancía. Entonces, este ecosistema es el que estamos buscando y el que va a lograr y permitir que podamos llegar a los niveles de reducción de gases de emisiones que estamos buscando. Último punto es Barbados. Por ejemplo, Barbados ahora mismo es la única isla del Caribe que cuenta con una flota de buses eléctricos circulando y casi que el 75% de la flota ya es eléctrica. Entonces, otro ejemplo de un país de 300.000 habitantes que tiene la facilidad de poder hacer esta transición y que está impactando positivamente, no solamente en el sector del país y las personas locales, sino que es un país que depende del turismo y que las personas que llegan a ese país llegan porque buscan ese tipo de niveles de descarbonización. Y eso es un factor que nuestros países tienen que empezar a copiar. Sí, definitivamente ejemplos muy importantes en la región y que nos dejan muchas enseñanzas. ¿Agustina? Sí, muchas gracias. Yo quería reforzar algunos puntos que mencionaba el colega Eduardo y también traer a la conversación algunos puntos nuevos. Los pilotos demostrativos, estos programas demostrativos son muy importantes porque permite ver qué funciona y qué no funciona. Y a veces hay cosas que no funcionan y de esas se aprende. Por ejemplo, la estructuración financiera de los proyectos. Un segundo tema es justamente, necesitamos estructurar estos proyectos para que después sean financiables, sean bancables. Y en ese sentido, la banca multilateral ha tenido un rol importante y lo tiene justamente en esta planificación y estructuración de proyectos. Luego, el cambio en los procesos de adquisiciones que tiene el sector público, lo menciona Eduardo, que hay que ver para cada caso. Chile tiene un caso muy interesante, Santiago específicamente, de qué funciona y qué no funciona en estos procesos de adquisiciones y cómo deben ser estructurados. Luego está el tema del desarrollo de la cadena de suministro y de la oferta nacional o al menos la oferta regional. Y para eso siempre se habla mucho de la coordinación entre transporte y energía en el desarrollo de la movilidad eléctrica. Pero también necesitamos coordinar mucho entre transporte, energía, industria y comercio para poder tener esa oferta disponible. Y ojalá que sea una oferta que sea cada vez más regional o inclusive nacional. Y finalmente, creo que desde el sector transporte, nosotros esto lo vemos, y lo decía en mi introducción, como un cambio sistémico. Porque al final lo que uno quiere es tener una movilidad que sea más inclusiva, más sostenible, que no sea solo de reducción de emisiones. Y para eso se necesita fortalecer los sistemas de transporte público. Porque en un contexto en que la demanda del transporte público está cayendo, los servicios tampoco brindan la calidad que esperaría el ciudadano, y descarbonizar la flota de transporte público tiene que ir de la mano con una estrategia que esté orientada a fortalecer esa movilidad colectiva con, en un primer lugar, el transporte público para poder realmente lograr esos efectos que uno quiere de descarbonización y de inclusión en la movilidad. Gracias, Agustina. Muchas gracias. Nosotros lo que hemos visto en la experiencia de los países es que lograr sacar licitaciones públicas para buses eléctricos no te garantiza el éxito. Y la lección allí de que vayas a tener oferentes, de hecho. La lección es, y esto está muy conectado con lo que acaba de decir Agustina, es entender qué pasa, digamos, cuál es el ecosistema que de una u otra forma funciona de una manera convencional y que al integrar una tecnología nueva genera una disrupción. Y en un sistema que funciona de una manera convencional va a haber una resistencia a ese cambio. Básicamente esa ha sido la lección y a partir de allí hemos tenido que dirigir esfuerzos en entender ex ante qué es lo que ocurriría con el modelo operativo actual cuando entra una tecnología nueva. Y a partir de allí, pues, también ir mapeando lo que también comentaba Agustina, cómo se va a ver afectada la estructuración financiera. ¿Quién va a estar dispuesto a asumir qué riesgos? Y por otra parte, pues, en el remedio, otra lección es que realmente el sector público pues tiene que tener cierta flexibilidad a participar en estos modelos, digamos, y quitar ciertos riesgos que hay actores que no están dispuestos a asumir. Ocurrió en el caso chileno, de hecho, donde al final, pues, toda esta conversación que ya uno por percepción, o sea, por intuición inmediata dice esto no funciona porque el gap de inversión entre un vehículo eléctrico, un bus eléctrico y uno convencional es muy alta. Pues, realmente ya no estaba la conversación. El tema era que, pues, en uno de estos casos, pues, los operadores no querían asumir el riesgo de que si no había una recarga disponible para un operador de transporte, pues, este operador iba a ser multado por un servicio que era ajeno a su control. Entonces, al final, pues, ahí el gobierno dice, bueno, yo asumo ese riesgo, yo asumo que si ocurre esa situación, pues, yo voy a asumir esa falta o de una u otra forma absorbo ese riesgo. Y a partir de ahí se destraba este esquema y funciona en un nuevo orden todos estos agentes que de una u otra forma van a prestar un servicio que nuevamente va a funcionar sobre un esquema distinto al convencional. Entonces, esa flexibilidad y, primero, esa voluntad en la que uno tiene que decir, no es que yo voy a lanzar una licitación pública para buses eléctricos y ya con esto tengo resuelto el problema, es parte del esfuerzo que hemos visto que se tiene que hacer por el lado de los países. Por allí, Eduardo comentaba, y también lo dijo Agustina, sobre el tema de la oferta. Nuevamente, allí hay que entender el por qué en ocasiones hay países que sacan licitaciones públicas para transformar sus vehículos de uso oficial. Ya no estoy viendo necesariamente el transporte público, pero, y se quedan desiertas esas licitaciones. El entender por qué estas empresas no están trayendo vehículos es clave. En algún momento me tocó tener algunas reuniones, de hecho, cuando estaba empezando todo el tema de la movilidad eléctrica, y las empresas decían, yo no quiero traer ningún vehículo aquí eléctrico porque es que lo van a tener que subir en una grúa, porque no hay estaciones de recarga, yo no quiero ver mi vehículo en una grúa porque es súper mala publicidad para nuestra marca. Resultado, no traemos vehículos eléctricos y lo que decimos es que el mercado no está listo. Entonces, nuevamente, es entender esas motivaciones que están detrás, que haya o no haya ofertas, y que también te pueden condicionar el éxito de hacia dónde quieres llevar esta transformación y a qué velocidad. Gracias, Fernando. Sí, definitivamente la intervención de Agustina y de Fernando tiene muchísima importancia, y es donde vemos que es un engranaje donde son varias piezas que tienen que moverse simultáneamente y paralelamente, ¿verdad?, para que logremos ese avance. Entonces, lo importante que es tener en la misma página a todos los actores, y lo importante que es esa coordinación interinstitucional, intersectores, para que realmente podamos caminar en la misma dirección. Le doy la palabra a la doctora Guadalupe. Adelante, doctora. Hola, sí, gracias. No sé si me escuchan bien, está lloviendo fuerte. Pero quería más... Perfecto. Quería más que nada también aportar en el tema, como muy bien dijo Eduardo, y prácticamente todos lo mencionaron, en estos momentos la gran barrera que nosotros estamos viendo, coincido, es el tema de la oferta. Pero primero quisiera como atraer a colación que hemos visto cosas positivas de las implementaciones en política. O sea, cuando nosotros estamos analizando cómo han ido cambiando las inflexiones, por ejemplo, de las inversiones que se han dado en la entrada de la cantidad de vehículos eléctricos como en estaciones de carga, lo podemos ver claramente cuando se aprueba una estrategia de movilidad eléctrica, luego cuando se aprueba la ley, luego cuando se están aprobando los reglamentos. Hemos visto cómo ha ido incrementando prácticamente exponencialmente nuestra curva de crecimiento. Como dijo Fernando, ya tenemos muchísimo potencial para crecer, pero sin duda alguna, más que nada como para compartir la experiencia que ha tenido Panamá, es realmente que el ir aprobando estos instrumentos de política brinda seguridad al privado que invierte. Pero sin duda alguna, todavía nos hace falta poder llevar a que los vehículos eléctricos tengan costos que sean mucho más a la par que con los vehículos convencionales. Todavía el panameño no puede adquirir un vehículo. O sea, están catalogados como vehículos de alta gama. Y eso, en cierta forma, también nos limita esa masificación. Están entrando más marcas. Nos sentimos muy contentos por eso. Por eso, este último año hemos visto un incremento considerable en cuanto a la oferta, pero todavía nos está haciendo mucha falta. Y eso, como muy bien también lo indicó Eduardo, lo estamos viendo en las licitaciones. Las licitaciones nos están quedando desiertas. Es más, hemos trabajado con la Dirección General de Contrataciones Públicas para crear un convenio marco, cosa que sea mucho más fácil a las instituciones del Estado poder adquirir estos vehículos eléctricos. Y se nos han quedado desiertas. Entonces, se hace todo un esfuerzo para poder cumplir también con el desarrollo de un instrumento adicional que nos sirva al Estado propio como aquel que brinda el ejemplo y que, en cierta forma, esperamos que pueda crear volumen para poder igual atraer más oferta. Pero nos estamos quedando un poco cortos en ese aspecto. Entonces, sí es importante, en cierta forma, ver cómo juntos, como región, podemos ponernos nuestros sombreritos pensantes y ver cómo podemos hacer más sentido hacia los fabricantes para que nos den una visión, o sea, que pongan su visión en Centroamérica, en Latinoamérica, porque realmente los esfuerzos que se están haciendo se están viendo un poquito frenados justamente porque nos está haciendo falta oferta. Entonces, creo que eso sí es importante, traerlo a colación, pero que, en efecto, se están creando las condiciones para que, cuando eso cede, ya nuestros compradores tengan las facilidades. Otro tema que ha sido muy importante también en los últimos años es el trabajo que se ha hecho con la banca, dar la sensibilización, poder hablar con los financiistas de la relevancia que esto tiene y de cómo también ellos pueden sacarle provecho. Y en Panamá ya hemos comenzado a ver cómo múltiples bancos han estado desarrollando productos específicos para vehículos eléctricos o vehículos híbridos. Eso también ha ayudado muchísimo a acelerar. Y también el hecho de que hemos estado trabajando con las aseguradoras. También, en un tema de sensibilización, capacitación, han estado viendo las oportunidades y están creando también productos específicos. Entonces, creo que también eso es importante a la hora de que uno está creando todo este ecosistema para la movilidad eléctrica. Muchas gracias, doctora Guadalupe. Y, sin lugar a duda, esa es una de las grandes oportunidades, para no decirle barrera, o sea, que debemos trabajar y debemos de coordinar nosotros y ver de qué manera presionamos más a los fabricantes de vehículos para que podamos mejorar la oferta en la región. Voy a leer un comentario y una pregunta que está en el chat. Es de parte de Luisa Valentín, de Brasil, donde nos comenta que Brasil acaba de firmar un contrato con India para transferir tecnología y apoyar el desarrollo de políticas para el uso de biocombustibles en el país. Para el año fiscal 26, India quiere aumentar la actual mezcla de etanol del 10% al 20%. La pregunta que nos hace Luisa es que no ha escuchado mucho sobre el uso de biocombustibles en la región como ventaja competitiva y si estamos perdiendo la oportunidad de fomentar tecnología existente y eficiente. Aquí quisiera comentar que justamente en la mañana, antes de que nos evacuaran del hotel, hubo un par de mesas redondas en el evento relacionadas a biocombustibles y me llamó poderosamente la atención el trabajo que ha venido haciendo Colombia y Argentina porque tendemos a pensar que por excelencia es Brasil el que ha trabajado biocombustibles, pero sí me llamó mucho la atención los esfuerzos tanto de Colombia como de Argentina. Y creo que aquí es otro de los trabajos que tenemos en coordinar mejor los esfuerzos a nivel regional porque cuando hablamos de biocombustibles, al igual que lo que hizo Álamo a nivel regional de establecer esos corredores de movilidad eléctrica, en biocombustibles también traspasa fronteras, porque si vamos a promoverlos ya sea en la parte marítima o ya sea en la parte de aviación, tenemos que tener el biocombustible en los diferentes aeropuertos o en los puertos, etc. Entonces es un esfuerzo que debería de coordinarse mejor. Le paso la palabra a Agustina para que nos comente un poco sobre el tema. Adelante. Sí, muchas gracias Irene. Yo quería comentar que los biocombustibles, o sea, lo que uno apuntaría en el futuro es que sea, y esto seguramente todos ya lo habrán escuchado muchas veces, es que sea la descarbonización del transporte sea multifuel, ¿no? De no apostarle realmente a alguna tecnología específica. En algunos ya sabemos cuál es la más eficiente y la más efectiva. En otros casos, por ejemplo, lo que es el transporte marítimo, el transporte carretero de larga distancia, todo lo que es heavy o tracking industry, todavía hay un gran desarrollo tecnológico, ¿no?, por delante. Entonces, en este multifuel futuro, ¿no?, los biocombustibles sí se están probando ya realmente muy cómodos y muy útiles por la disponibilidad que tiene la región, porque tampoco tiene un costo de adaptación muy alto de las unidades que ya existen, sobre todo hablando de lo que es transporte carretero, y muchos países lo han venido utilizando. Ahora, sí que hay muchísimos estudios en ese sentido, de que hay que tener ciertos controles sobre el biocombustible. Tenemos que nosotros también en una región que está muy afectada por la inseguridad alimentaria, de cómo controlamos de que los biocombustibles no afecten a la seguridad alimentaria. También tener en cuenta que todos los biocombustibles son muy sensibles a los factores climáticos, entonces eso también genera una cierta inseguridad o inestabilidad en la provisión de estos combustibles. Y luego también poder identificar, y eso hay que estudiarlo mejor, de cuál es la solución óptima desde el punto de vista de emisiones. Y entonces ahí hay que estudiar toda la cadena, como así también se hace en la parte de electromovilidad, de cuánto se emite también en la producción y en la transformación de lo que luego son esos biocombustibles. Entonces, seguramente es un componente de este gran multifuel future, pero hay que tomarlo con esos caveats, sobre todo en los temas de seguridad alimentaria. Gracias, Agustina. Fernando. Sí, muy de acuerdo con lo que dice Agustina. Yo quería agregar un punto de que la visión sobre adoptar biocombustibles también tiene que complementarse con una visión de integración de la región. Y con esto quiero decir, no nos podemos dedicar todos a hacer biocombustibles de manera individual, descoordinada, porque efectivamente hay implicancias en temas de seguridad alimentaria. Hay países que no necesariamente tienen las mejores condiciones para hacer este desarrollo. Otros sí. Y el tema de poder fortalecer este diálogo hacia una integración de la infraestructura que entra, por supuesto, en el sector transporte y energía, pues podría realmente hacer que toda la región ganara y de otra forma también ser mucho más efectivo y reducir también nuestra huella de carbono en hacer este desarrollo de infraestructura que potencie el uso de los biocombustibles. Hoy los biocombustibles es una tecnología conocida, como lo comentó Agustina, que ya está disponible como para hacer una solución inmediata y lo está haciendo para reducir emisiones. No hay que dejarla de lado, tampoco hay que dejar de lado la eficiencia energética, por supuesto. Pero bueno, hay que también tratar de aprovechar esas oportunidades de integración de manera que esta multicombustible, como le llamó Agustina, pues se desarrolle de una manera en la que aquellos países que tengan las mejores condiciones para desarrollarlas, pues pudieran beneficiarse de esa integración de demanda y de economías de escala que se puedan generar. Sí, definitivamente es todo un tema. Biocombustibles es todo un tema y que no podemos de verdad dejar de lado el tema de la seguridad alimentaria y de la sostenibilidad. Eso de verdad que me llamó la atención en los dos paneles de esta mañana, donde se hablaba de la importancia de que la producción de esos biocombustibles sea sostenible y que sea verificable. Entonces, yo al igual que Agustina, pienso que el futuro es multi en cuanto a los combustibles, que no podemos enfocarnos en que todo va a ser eléctrico porque sabemos que hay restricciones técnicas importantes, por ejemplo, en la aviación y también en la parte marítima y que definitivamente es una mezcla, es una mezcla de combustibles. Así como lo es, como en la parte de electricidad, la seguridad energética de un país está en la diversificación de las fuentes de energía eléctrica, igual debe ser en el sector transporte. Es una diversificación de opciones y no tenemos que descuidar algunas tecnologías. Creo que tenemos que caminar parejo si queremos lograr esa meta del cero neto para el 2050. Tengo en el chat una pregunta sobre el carbon pricing, que si está jugando un rol o que el rol puede jugar en el futuro en cuanto a incentivos en los mercados y si tenemos alguna experiencia en la provisión de incentivos para desechar los vehículos viejos y evitar las emisiones debido a que sí. O sea, esta es una gran pregunta porque hablamos mucho de esa transición a vehículos eléctricos, pero tenemos una flotilla enorme en la región de vehículos de combustión y tenemos países como, por ejemplo, Costa Rica que no tienen un límite de importación por edad de los vehículos, así que todavía se pueden importar vehículos de 30 años de antigüedad totalmente ineficientes. ¿Qué vamos a hacer con esa flotilla que poco a poco tiene que ir saliendo? Entonces tenemos esas dos preguntas sobre el tema del carbon pricing y cómo vamos a manejar el tema del desecho de los vehículos de combustión. ¿Alguno de nuestros speakers que quiera aportarnos? Agustina, adelante. Creo que, bueno, Eduardo había levantado la mano la mano física, pero fue antes. Adelante, Eduardo, que yo sabía. No, 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 por favor. Adelante, adelante. Adelante usted. Bueno, yo iba a tomar la número dos porque creo que hay un tema importante que resaltar en los temas de scrapping, ¿no? O sea, primero, todos los programas que ha habido de renovación de flota que han sido como para actualizar sobre todo la flota de transporte de carga han tenido, al principio han pecado, pero se ha aprendido mucho en este sentido de tener como un buen control de lo que era el scrapping de esas unidades que salían del mercado para que no fueran revendidas, ¿no? Entonces, se han puesto buenos controles en ese sentido en los programas de renovación de flota y yo les puedo hablar más como del punto de vista de la política después del punto de vista mecánico que se hace con ese scrapping y todo. Creo que a lo mejor hay otro panelista que está mejor preparado que yo, pero yo quiero tener como dos temas. Uno, que todos los programas de renovación de flota tienen que ser muy estrictos en el scrapping para que después ese vehículo no venga por otro lado al mercado, pero por otro lado, y hablando en los grandes, en este gran sector que va a ser muy importante en la descarbonización de América Latina en reducción de sus niveles de CO2, es que es el transporte de carga y en el transporte de carga el problema es que tenemos muchísima informalidad. Entonces, los que entran a estos programas y se benefician, que es muy diferente de lo que pasa en los países avanzados que han tenido programas muy exitosos de renovación de flota, es que tenemos como un 50% normalmente que no entran en estos programas porque operan en la informalidad. Entonces, esa es una situación muy particular de América Latina que al mismo tiempo que se hace la renovación de flota, también se puede utilizar como un incentivo para formalizar, pero esto ya es un tema mucho más amplio que tiene que ver con políticas fiscales, etc. Yo quería solo resaltar ese aspecto y le paso la palabra a mis colegas. Eduardo, adelante, Eduardo. Nos quedan pocos minutos, pero aprovechemos el tiempo al máximo, así que adelante, Eduardo. Sí, muchas gracias. Bueno, uno de los factores principales, yo creo que al final, como dijo Agustina, también tiene que ver con la política pública, donde nosotros podamos lograr que esos vehículos que estamos sacando, digamos, del mercado automotriz o del parque vehicular, no regresen al sistema si no sean desechados, reciclados y que los vehículos eléctricos puedan empezar a tener una participación mayor. Y nos da gusto ver, como bien dijo la profesora doctora Guadalupe, que ya al tener opciones de financiamiento quizás más atractivas, entonces hacen también que estas personas pues se muevan hacia vehículos eléctricos antes de considerar comprar un vehículo usado. Y ahí es donde yo creo que también la economía se va cerrando. Otro factor que siempre lo hemos tratado de proponer es que los países pongan políticas impositivas respecto a importar vehículos de X año hacia atrás, cosa de poder asegurar que no entren vehículos altamente contaminantes al mercado y esto limite un poco la capacidad de estas personas de traer vehículos, como bien mencionó Agustina, de la informalidad hacia los mercados de Latinoamérica. ¿Qué pasa mucho de Estados Unidos? Traen vehículos usados y eso pues nos da 5 a 10 años más de que estos vehículos realmente salgan del parque vehicular. Y eso es un factor sumamente importante. Logrando nosotros también trabajar sobre los factores de energías más limpias también va a aportar a que las generaciones que vienen consideren utilizar vehículos más amigables con el medio ambiente antes de considerar un vehículo usado como su primera alternativa de transporte. Sí, muchísimas gracias Eduardo. Definitivamente hay que trabajar mucho en esta política y esos incentivos que inviten más a las nuevas generaciones e incluso a las actuales a optar por vehículos más sostenibles y seguir caminando en esta transición en el sector transporte. Se nos acabó el tiempo. Yo quiero agradecerle a todos los ponentes. Ha sido un evento que a pesar de todos los tropiezos que tuvimos al final logramos llevarlo a cabo de manera híbrida. Agradecer a Eduardo que está presente en la sala y a todos los demás que están virtuales. Gash, thank you very much for your support on the technological side. Y de verdad que un agradecimiento también a la doctora Guadalupe y invitarlos a todos a que sigamos trabajando en conjunto, coordinados, para lograr de verdad hacer el cambio que necesita el planeta y todas las generaciones. Así que, buenas tardes y muy, muy agradecida. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Gash, por toda la ayuda y toda la suerte. Gracias, Gash. Gracias, Gash. Gracias, Gash. Bye. Gracias, Gash. 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 Gracias, Gash.